Y hola que tal, ranita de canal, aquí en pleno video para ustedes, hoy estamos en Gartipon con los parás Hola que tal, nos encontramos aquí con Kiwiwi Hola Hola Kiwi, como estas? Bien, quiero nieve Como que quieres nieve? Queremos también a Ram Que bueno, no se cambia ese nombre, siempre es Ram No, se me acabaron los nombres bro Hermano ya por favor, cambiate ese nombre, por lo menos ponte Ram Calvo o algo así, no se Como? Es buena idea, gracias por el nombre Ah, ahí se va, estamos con vampiricito, como? Vampircito, ah es Galachito, hombre Galachito Así es amigo, porque soy un vampiro, y no te preocupes yo le doy la nieve a Kiwi La voy a enterrar 3 metros bajo la nieve No se si eso es, nos va a chupar la sangre Estamos con Alessander Fluviales ¿Alessander Fluviales? Así es, mi nombre artístico, con la que me presento en los grandes festivales de artísticos Nadie te va a buscar con ese nombre, parece, no se, parece el nombre de tiktoker, carnal Nombre artístico Estamos con Merro Hola Merro Merro Espera Merro Y Ram Calvo, ves, por fin un nuevo nombre No, increíble Hola, hola, hola otra vez, hola por dos Bueno, las reglas de Garty, pues ya se las conoce Es dibujar, le va a pasar el dibujo a alguien más que va a poner el nombre y así sucesivamente, ok Así que le vamos a empezar en 3, 2, 1 Ok, vamos a escribir una frase Yo tengo una frase que hace mucho he querido colocarla Y es que, si o no, Raptor es el venoso O sea, Raptor es el venoso, ¿no? Porque pues, si, o sea, me identifico mucho Raptor con el venoso Así que voy a poner Raptor es el venoso Ahí está, retrocerveroso Es que, hermano, quiero ver qué dibujos harán a Raptor así siendo Venom y todas esas cosas Sería increíble, ¿verdad? Le damos hecho Y a ver qué me toca, mi Galatzito se enamora de una tortuga Hermano, esto vascano no puede ser, eh Galatzito se enamora de cualquier cosa que se mueva Así que vamos a ver Vamos a hacer a Galatzito A ver si recuerdo un poco a Galatzito como era Creo que era algo así Ahí está, boquita de besito Ahora le hacemos aquí la oreja Hacemos esto por aquí Y el cabello de Galatzito, si no mal recuerdo Era morado Así que lo voy a hacer A ver, un morado Vamos a buscar aquí moradito Ahí está El cabello de Galatzito Y esto un poquito crespo aquí así Ahí está Es un poco raro el cabello de Galatzito Pero bueno Lo hacemos aquí Lo hacemos que esté así Con unas cositas de esas pestañas Ahora le hacemos una manito por aquí Y la otra por aquí Porque va a sostener la tortuga, ¿verdad? Y los pantalones de Galatzito Ok, solamente falta color Ya lo vamos a ponerle gris aquí Morado, morado, morado Ay, no puedo seleccionar esto Tengo que volver a poner el morado desde acá Y ahora vamos a hacer a la maquistrosa tortuga Vamos a ver cómo la hacemos Le hacemos su caparazón por aquí Ahí donde lo esté agarrando Le hacemos una pequeña colita Y vamos a hacerle la carita a la tortuga Oye, pobrecita la tortuga ¿Por qué le ha tocado que besarse a este feo? ¡Qué feo! Vale, le pintamos el caparazón Le pintamos la colita a este color Y podemos hacerle un pequeño detalle Aquí para que se vea más tortugina Aquí, así Así ¿Ves que la tortuga tiene aquí como un diseño raro? Yo creo que ya estaría medio cohello Yo lo veo más que perfecto Así que vamos a ponerle aquí los últimos detalles Zapatitos azulitos Y listo, ya estaría A ver, a ver Antes de darle a echo Le hice un cuantos detallitos Vale, le puse aquí una T de galachito tortuguin Le puse aquí una estrellita Bueno, no sé si sea esto una estrella Pero para marcar que es galachito Un poquitico de azulito por aquí Y una lengua Porque quiere la mera la tortuga Con toda la fuerza Así que vamos a darle Hecho de una vez Y suena el teléfono Espero que los demás hayan dibujado Porque esto Ya va a pasar de página 3, 2, 1 Y pasamos A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya llegó la ley? ¿Pero qué le pasa? Uy, espérate Uy, Alexi Carnalito Y ese traque De policía Sexy, carnal Hombre A ver Alexi Hace cosplay De policía Ahí está Uy, hermano Pero te faltó el fierrote, carnal Ay, hermano Esto está increíble Que muy bonito Y aparte No, aquí no está el collar Lo tiene aquí como cinturón Y todo Uy, espérate Espérate Estas Estas estrellas ¿En dónde están pegadas? Uy, bueno No, no quiero No quiero preguntar La verdad Les hemos hecho Y pasamos A mero le huelen los pies A queso Y Ay, no ¡Qué asco! Qué cochina La mero, ¿no? Bueno, a ver Vamos a hacer A ver ¿Cómo me imagino Los pies de mero? No lo sé Pero tengo una Una idea A ver Vamos a hacer los pies aquí Súper grandotes Y mero aquí como atrás sentada A ver Vamos a ver Cómo sale eso Quizás salga un poco feo Pero Voy a intentarlo Y el otro pie Lo podemos hacer Por aquí Aquí un dedo Del otro pie Y se lo pasamos Por aquí Hermano Es que Yo les dije Que esto podía salir Peor O sea En mi mente Se ve otra imagen Y esta cosa No manches Esto no va a salir Como me lo estoy pensando Vale Vamos a hacer aquí Una rodilla Y vamos a hacer aquí A mero como sentada Vamos a hacerle Su cabellito Aquí Así 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 Y un poquito Por acá Ahí está Hacemos la parte Del pecho Por aquí Así Ahí está Esto no quedó Como yo pensaba Vamos a ponerle Esto como si fuera No sé Un vestido Una falda No lo sé A ver Aquí así Y esto va a estar Sobre la mesa Para que se extinga Que mero está sentada Ahí Ahí De tranqui Va Que de hecho Nos falta hacerle Como un asiento Detrás Así que vamos a hacerle Un asiento Aquí Así Ahí merito Un ojito por aquí Un ojito por acá Listo Ahora solamente Falta el momento Coloreo Pintamos la mesa Pintamos los pies Aquí un pie Aquí esto Esto es un dedo Pintamos esto Totalmente Y esto que es la mano La piel La piel Y por aquí Del vestido Es amarillo Listo Ahí está Ahora esto de aquí Que es el sillón Le pintamos Estas partijitas Aquí como amarillitas Como para que se distinga Del vestido de mero Y ahora sí Hay caseras apestosas Apestosas lorosas Uy patas apestosas Listo Ahí 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 Que asco de patas Que asco De hecho lo hacemos aquí Como un poquito Lo hacemos aquí Como un poquito sucias Aquí como Como que ha pisado Muchas cosas ¿Verdad? Listo Ya quedó Mi dibujo Uy espérate Espérate Falta hacerle Las antenitas Aquí Y aquí Listo Ya quedó Mi fantástico Dibujar Se ve un poco raro Lo sé Lo siento No soy dibujante No soy Da Vinci Pero Espero se entienda Vale vamos a pintarle por aquí Para que sepa que esto es otra Bien Esto aquí Los deditos Aquí Y aquí Listo Le voy a dar Hecho Y el teléfono Acaba de sonar Vamos a ver Que dibujo nos va a tocar Ahorita Uy no Este quedó Este quedó bien raro Yo les dije que podía quedar mal Y es que en mi mente había sonado mejor Pero Con mi diseño Creo que lo empeoré un poco No lo sé Deja tu like Si te está gustando Hasta ahorita el video Listo A ver Que nos toca Uy Ay Ay Rancor Rancor es tú Desde cuando tienes esa cabillera Oye Rancor siempre ha sido calvo ¿No? ¿Y por qué? Ay papito No Ahora sí Hermano Ya me perdieron Ya me perdieron Ahora sí Ya Llego porque le dicen En la cama ¿Eh? Listo Vamos a ponerle Rancores Modelo de belleza Belleza Ahí está Rancor es modelo de belleza Así que le voy a dar Hecho Y listo A ver que toca ahora Rami a Lessie Le rezan a Capley Minita ¿Cómo? Oye ¿Desde cuándo yo soy minita? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo a estos dos hombres Ante mis pies? ¿Por qué no podía ser alguien más? Como no sé Raptor Eh Esparta Fran No lo sé Bueno a ver Hmm Ay tengo que hacer tres personas Es que pereza A ver Rami a Lessie Le rezan a Capley minita A ver Vamos a hacer primero A Capley minita Los ojitos por aquí Y como hay minita Pues toca hacerle los labios Así rojitos Vamos a ver Vamos a ponerle aquí Ay se ve súper feo No soy capaz de hacer minita Vale Ahora le ponemos El cabello Vamos a ponerle un cabellera Y aquí vamos a hacerle Dos coletitas Aquí dos coleticas Así como a la Hatsune Miku Eh A ver La hacemos aquí Así Ay No 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 Oye Para hacer minitas Creo que la cara no Pero para hacer cabellito Si eh Y nos falta algo Muy importante Nos falta algo importante Mi sombrerito Así que vamos a hacerle Un pequeño sombrerito Por aquí Le hacemos la pupila Aquí negrita Aquí Y aquí Listo Ya quedó Ahora solamente Falta hacerle el vestido Vamos a hacerle un vestido Aquí así Así Mira 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 No yo soy diseñador de moda Eh Debería ser diseñador de moda Ahí Y vamos a ponerle Un pequeño detalle Por aquí Vamos a hacerle Aquí Así Y las manos Pues ya prácticamente Aquí no se las voy a pintar Bacárselas así Con su buen tacón Ahí está Con su buen tacón Parece Parece el pie de Mickey Mouse Pero bueno Que se le va a hacer Ahora solamente me falta Hacer a los dos mugrosos Haciendo pues La rezación A ver Vamos a hacer a Letsy Por aquí Ahora toca hacerlo Sentado Así arrodillado Arrodíllate ante a mí Oye Es que yo Yo debo ser Una gran minita Una que nunca me abandonen Así que Voy a poner aquí Esto Y el collar de la Letsy Ahora solamente me falta Hacer al calvo Al sucio El Rancor Aquí Y también le ponemos Pues nada Hagámosle un cuellito Vale Le hacemos el sombrero A Rancor Por aquí Así El sombrerito de paja También le vamos a poner Ojito de corazón Porque Rancor También le encanta Verme Que soy la más Guapísima De todas O sea Estoy tirando tremenda facha Estoy devorando Y listo Ya está Uy de hecho Puedo hacer a Rancor Va guiando por mí Que bueno Ahí va Va fea Va fea Rancor Eso va fea Ahí está Y voy a poner aquí Que digan Que guapa Listo Ya he acabado Mientras los demás chicos Acaban pues Puedo ponerle aquí Un par de detalles Hay como estrellitas Aquí Delumbrantes Ahí está Vale Ya quedó más que perfecto Así que le vamos a dar Hecho Suena el teléfono Y ahora sí Esta es la última boca Y ya vamos a reaccionar A los dibujos Que han hecho Los demás compañeros El reloj se acabó En 3 2 1 Y el último dibujo es Ah bueno No tenemos último dibujo Teníamos que dibujarlo Ok Ahora sí Voy a desmutearme Y vamos a reaccionar Los dibujos juntos Hola amigos ¿Cómo están? Cuanto tiempo ¿Cómo le fue con el arte? ¿Cómo le fue? Tengo miedo De lo que voy a ver Espero que sí tengas miedo Mero Porque hice una sorpresa Para ti No me digas eso Vale Ya venido Ok Vamos a Vamos a Vamos a Primero voy yo Digo Digo Rattor es el venoso ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es lo mismo decir Rattor es el venoso Que el venoso de Rattor ¿Cómo? Bueno Yo no sé Si a ti te gusta otra cosa Ay ¿Qué pedo? Ay No Ya se metió el venoso Hermano Ya se lo consumió Rattor modo Venom Rattor de bajo presupuesto A ver Oh Oh Mira Mira No hermano Está buenísimo el venoso Rattor el venoso En su última danza Sí A ver ¿Qué hizo? Yo hice Bailar Ay ¿Cómo no bailar? Lo puso a bailar Aunque te faltó la lengua Te faltó la lengua que trae el venoso ¿Tú por qué quieres tanto lengua Capley? Unos taquitos de lengua Ni modo No dio tiempo Bueno Vamos a ver seguir Kiwi A ver ¿Qué puso Kiwi? Capley se vuelve idol Capley se vuelve un idol A ver ¿Qué puso a Letty? Ah Guau Ay hermano Yo así sería Yo así sería tremendo Yo así me volvería a pagar ¿Eh? Porra Hermano Hatsune Miku me la pela hermano Soy la nueva idol A ver A ver Capley se volvió morra ¿Cómo? No era morra bro Era idol Yo a esa le rezo Yo a esa le rezo Hermano Es que Yo a esa le hago un templo Hasta mi doble de género es bien hermoso hermano Es que si ya lo tengo así de hombre Imagínate de mujer No De morra estoy Buenísimo Amigo Vale Le hago un templo Rani a Lesslie le rezan a que plebidita Esto me tocó a mí ¿Eh? Así que yo me tuve que lucir ¡Corre linda! ¡Qué horrible hombre! ¡Está divino! ¡Qué horrible! Por algo me estás rezando Porque soy divina ¿Qué estás inquieta? Yo creo que le estamos rezando para que no nos coma ¿Cómo? Esos ojitos de corazones no dicen lo contrario ¿Eh? Que me coma Que me coma Que me coma De una hermano cuando quieras Vale Vamos con Galacito A Mero le apestan los pies Ya lo sabíamos todos ¿Cómo? Eso ya Uy aquí viene la sorpresa Aquí viene la sorpresa Oye la propia Mero le tocó Yo me tuve que dibujar con los pies apestosos Soy hater A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A Mero le vuelven los pies A que soy un... ¡Ah! Mero ¡Prepárate! ¡Qué asco! ¡Prepárate Mero! Aquí viene mi gran dibujo de Mero Pestosa ¡Ahí está! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eh! Tienen los pies sobre la mesa ¿No ves? Mira la pesta en las patas ¡Qué asco! Los tiene todo sucio ¡Ay bro! Me los hubiera limpiado un poquito aunque sean Pues no No, no, no Porque si son apestosos Están así de cuachinos Vamos a hacer que a Mero Huele a queso Sí, huele a queso Huele a queso Me también va a hacer este dibujo A Mero le apestan los pies Porque no se los lava Ahí está Porque no se los lava ¡Lávate los pies Mero! De verdad ¡Lávate los pies Mero! ¡Quítese esos tacones! ¡Guácala! Vale, seguid Bro, huelen a miel A ver, ¿qué puso a Letty? Rancor le crece el pelo ¡Por fin, hermano! ¡Por fin! ¡Yo me tuve que dibujar de eso! A ver, ¿cómo se...? ¡Oh! ¡Uso a Pantene! ¡Oh, carnal! ¡Era mi perro pelazo! ¡Perro pelazo! Oye, ¿cuánto te costó las extensiones, carnal? ¿Cómo que extensión? Es pelo natural Hermano, ese pelo no lo tienes ni con Pantene ¡Uy, yo el modelo de Pantene! Oye, mucho pelo, pero también mucha entrada, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué pelo! Oye, pero esto ya es muy expectativa Oye, Kibbe, ya es muy expectativa Este es Calaramardo, guapo No, no, no Calam... Expectativa, realidad, como debe ser Realidad, pues, en realidad está... Está calvito ¿Cuántas madrasas le dieron para que se vuelva así de guapo? Sí, ¿verdad? ¡Ah! Rancor el modelo de belleza A ver... ¡Esto sí es realidad! ¿Por qué? ¿Por qué soy morra? ¿Y por qué Alexi la observa? ¿Y por qué Alexi siempre observa? ¡Todos observamos! ¿Por qué Alexi? ¡Por qué es la chismosa del barrio! ¡La chismosa del barrio! ¡Qué bien chismosa mi pana, eh! Vamos a seguir ¡Vamos! ¡Mero! A ver, tu palabra Yo puse que Galacito se enamoraba de una tortuga ¡Ah! ¡Esto lo confirmo, eh! No está... O sea, es canon ¡Es canon! ¡Ahí está mi Galaxi! ¿Por qué parezco una señora? ¡Mero! ¡Estás besando a Tortugía! ¡Parece mi tía! ¿Por qué le quieres meter la lengua? ¡Qué asco! ¡Es que tu cabello es rarísimo dibujar! ¡Galancito besa a una tortuga! ¡A ver! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oye! ¡Le tocó dibujarlo al mismo! Tiene cara de Galacito ¡Gañaltito! ¡Y tiene la boquita de pecado! A ver, Galacito le da un beso a una tortuga ¡Oye! ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? A ver, Alexi ¡A vosotros! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Pero si dice claramente Galacito! ¡Oye, Alexi! Lo siento, leí couple ¡Qué asco! ¿Cómo que le dices couple mentiroso? ¡Le diste a propósito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Pasemos a el rancor! ¡Me toca! ¡Alexi usa disfraz de policía sexy! ¡Uy! ¡Esto lo quiero ver! ¡Esto lo quiero ver! ¡Ajá! ¡Ay, papá! ¡Oye! ¡Oye, Alexi! ¿Cómo te pusiste esos hojines? ¡Ay! ¡Qué tal un poco! ¡Uy! ¡Ya llegó la ley! ¡Alexi hace colquí de policía! ¡Tremendas estrellitas! ¡Yo por esta me dejo arrestar! ¡Yo también, eh! ¡Que me de con el bate! ¡A ver! ¡Uy! ¡Perro policía! ¡Perro policía! ¡Ah, perro! ¡Bueno! ¡Ya se normalizó un poco, eh! ¡Ahí está! ¡Ya más normalito! ¡Alexi, el perro policía! ¡Arríteme! ¡No se emocione! ¡Porque yo también lo hice así! ¡Ay, hermano! ¡Ale, Alexi! ¡Me enfoco! ¡Mira, mira! ¡Me estiro las manos para que me esposes, carnal! ¡Ahí está! ¡Esposa! ¡Voy a esposar a tu abuela! ¡Me estiro sexy! ¡Y que esto gracias a un like y like a todo esto! ¡Así que les dibujo! ¡Comente cuál es tu dibujante favorito! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!